Yeah, yeah, yeah Si, si, rey my beat Yo, yo Hoy salgo a la calle, ya siento los susurros en mi oído El ambiente está seco, cada vez se siente el frío El mismo escenario, con diferente ritmo Este es el himno, hasta los muertos están vivos Tendencia van a mente en blanco Clara la experiencia, me despierto en el asfalto Desorientado, todo o nada, este es el trato Bien, entre líneas, improvisando La madrugada llama, es el siguiente ciclo Tan cerca y tan lejano, resumido en este lido No entiendo la vida y sus constantes movidas Pa' bien o para mal, siempre saldrá un nuevo día Cayendo al charco, la culpa tal vez es mía A veces me levanto bien, a veces mal digo la vida Cuando se tiene todo, las amistades sobran En tiempos duros, escasamente está tu sombra Mirando como las estrellas, brillan todas Sentado en un balcón, escuchando un ritmo a solas La envidia los corrompe, las ganas los invaden Y el pensamiento de que el futuro no cuadre Pensando en líneas varias En la mañana, cansado de seguir Desde la madrugada, rimas, dialectas Que a veces apesan Improvisaciones que conectan Varios latidos, pocos sentidos El ambiente está seco y otra vez yo resucito Siento que todo, esta vez no cuadra Ni las motivaciones, desde la mañana Rutina, subir escalas, bajar escalones Pensar en reflexiones, motivaciones Que a la vez acolen Mira como lo hago otra vez en los renglones Improvisando, escuchando pistas Y otra vez las improvisaciones Desde mi lista Siento mis complejos Siento vibración del suelo Otra vez me levanto Sin ganas de nada La desesperación me ataca Sigo atento y alerta A las motivaciones que se inventan Me escapo a la rutina Levantando los días Por tentaciones que a veces me irritan Sigo cantando mi vida Movidas, improvisaciones con mis hermanos Reconocidas Andando claro, hablando claro Siento lento, mira como lo hago atento Es mi dialecto Las líricas que saco Son de mi, de corazón Otra vez lo hago con mi son Gracias, gracias